¿Quieres aprender a pintar un arma de energía? En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo hacerlo. El proceso es muy sencillo y está pensado para todos los niveles, da igual que seas principiante o avanzado. Así, si ya estás listo, pues... ¡vamos a por ello! El hacha tiene dos puntos de energía, que son... este y este. Así que primero voy a pintar el color base, las luces y las sombras y por último ya hago el efecto. Para el color base voy a usar el color turquesa. Y lo pongo en una paleta húmeda de Redgrass Games. El color base ya lo tengo terminado. Fíjate bien que solo apliqué una fina capa porque me interesa conseguir un tono oscuro. Ahora voy a aplicar las luces y me voy a centrar en el filo del hacha y las aristas. Para ello voy a usar el color verbin. Lo mezclo un poco con el color anterior para facilitarme el difuminado. Marco las aristas, muy bien. Y voy creando ya los primeros planos de luces. Sobre todo me centro en el filo del hacha, que es donde va la mayor iluminación. Y a medida que voy añadiendo luces, pues añado más el color verdín. Perfilar bien todas las aristas. Fuerzo un poquito más y para ello uso más el color verdín. Por cierto, estoy usando el pincel número 2 serie M de Artist Opus, ya que el pelo es más corto y grueso. Y para esta clase de trabajo me va a ayudar muchísimo a tener una mayor precisión con la trazada. Y ya sabes, si vives en España, ¿dónde puedes conseguir estos pinceles? En la tienda Rising Colors. En la descripción de este vídeo te dejo el link. Sigo aplicando la iluminación, también corrigiendo un poco las trazadas. Luces terminadas. Para crear un contraste, forcé la iluminación en ciertos puntos. Por ejemplo, en la parte arriba, aquí dejé un tono intermedio, aquí una iluminación y aquí una sombra. Ahora voy a pintar los LEDs y los puntos de energía. Pinto una media luna y así creo un contraste rápido en los LEDs. Es bien fácil. Y luego, en la zona más oscura, pues pinto un punto de luz. Y para integrar a todo eso, voy a aplicar una veladura muy suave por toda la superficie. Para los rayos de energía, diluyo un poquito más la pintura, para que así fluya mucho mejor. ¡Gracias! 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 Ya tengo todos los rayos pintados y ahora con la Express turquesa, voy a aplicar una veladura para unificar todo. Esto también le dará un punto de saturación. Con blanco, voy a forzar más la iluminación, sobre todo en la parte superior del hacha. Unos puntitos justo en el filo, para crear brillos. Y en la unión de algunos rayos, también aplico unos puntitos. El hacha ya la tengo casi lista, con sus rayitos, sus efectos de luz. Y ahora voy a pintar las demás partes para así luego hacer el efecto OSL y dejar el hacha bien chida. Ya termine de pintar las demás partes y ahora voy a pintar el OSL. Voy a usar estos colores y los pongo en una paleta húmeda. Pinto las partes próximas del hacha, donde estaría el reflejo de la luz. Empiezo pintando tonos oscuros y luego lo voy aclarando, para hacer el efecto más luminoso. Es bien fácil, en el canal tienes varios vídeos explicando la técnica del OSL. Marco aristas. Y el hacha ya estaría terminada. Con sus brillitos, aquí y aquí, sus rayos, sus LEDs pintados. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dejarme un like y compartirlo con tus colegas. Y si tienes cualquier duda del proceso, me lo puedes dejar en los comentarios. Gente, nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!